La textura cuando uno es así como... Algo se... mira, sí, se persigue. Es como una camita. O sea, la sabiduría del plunch ya venía en la naturaleza. El hombre la copió. Pero la naturaleza siempre supo que era el plunch la clave de la felicidad de una civilización. Ay, qué lindo. Por eso los romanos se destruyeron, porque... No tenían plunch. Mira, mira. No tenían plunch. ¿Qué chai? A ver, déjase como medio... ahí mismo. ¿Qué chai? Mira, mira. Pero hay que tener cuidado que el foco no se nos vaya. Ah. Guau, es súper plunch. Yo creo que esto es lo más representativo del plunch natural que hemos visto. Eco plunch. Eco plunch. Sí.